El Elegual Arroyo, aquí está Tomó Alexei Solorza, mi padre Elegual Arroyo, que te viene dando cuenta mi padre Elegual Arroyo, para que usted así me dé la bendición, el desenvolvimiento, tanto el puritorio como el material, mi padre Elegual Arroyo, para que si usted me abra los caminos, mi padre Elegual Arroyo, ya que usted es mensajero de Olofi, tanto en el cielo como en la tierra, mi padre Elegual Arroyo. El Visitaicero es un trabajo muy complejo, porque lo mismo cargo niños para la escuela, que cargo un multimueble, que cargo un refrigerador, que cargo una cama, una cámara, un colchón, cualquier cosa. Yo conozco aquí tres visitaiceros que ya no tienen rodillas, el otro ya no tiene próstata, el otro no tiene espalda. ¿Se está haciendo rico ese visitaicero? Con nosotros hay muchas injusticias, por parte del gobierno, porque no valoran el trabajo y el esfuerzo físico de un visitaicero. Gracias por ver el video.